Que vaya bien, donde quiera que tú vayas Que vaya bien, y que nada te haga falta Si te vas, te vas no más Si te vas, no vuelvas más Ya vendrá otro amor aquí a mis brazos Y serás quien perderá Si te vas, que te vaya bien Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de rogar Que vaya bien, donde quiera que tú vayas Que vaya bien, y que nada te haga falta Recuerda bien, todo amor quien te entregaba Olvídame, y que seas feliz Si te vas, que te vaya bien Si te vas, pues yo también Me cansé, me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de aguantar tus caprichos Te vaya bien, y que nada te haga falta Te vaya bien, donde quiera que tú vayas Te vaya bien, y que nada te haga falta Recuerda bien, todo amor quien te entregaba Olvídame, y que seas feliz Siempre, ¡ay! Me cansé de aguantar tus caprichos Esos tus besos y encantos La razón de que viva ilusionado Vivir contigo quisiera Tenerte solo a mi lado Besos tus besos y encantos La razón de que viva ilusionado La razón de que viva ilusionado Vivir contigo quisiera Tenerte solo a mi lado Esos son, esos son Tus encantos de mujer No creas que estoy cansado Ya cansado de tu amor Esos son, esos son Tus encantos de mujer No creas que estoy cansado Ya cansado de tu amor Este es el ritmo de ¡Corri! Corri Siempre creí que amar solo era felicidad Siempre creí que amar solo era sinceridad Y ahora con tu traición sé que esa no es la verdad Pero también ya sé que no hay que llorar Hoy por tu culpa ya no quiero volver a amar Porque tengo una herida que costará sanar Es por tu engaño que yo ya no quiero soñar Pero también ya sé que no hay que llorar Río en vez de llorar por tu amor Río en vez de llorar por tu traición Sé que en esta vida la pagarás Y que al final serás quien llorará En la playa blanca de arena caliente En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente En la playa blanca de arena caliente En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente La noche en su rancherío estrella tiene a millares Con pedacitos de cielo anunciando sus cantares Con pedacitos de cielo anunciando sus cantares El pescador de infancia El pescador de mi pieza El pescador de mi pieza El pescador de mi pieza Música Marcharé, intentamos ser feliz con otro amor lejos de ti Como me hace falta tu calor, nada ya resulta sin tu amor Vivo temeroso de que tu te olvides de mi Sobre las decisiones que debemos de tomar Algunas tan acertadas y otras tan equivocadas Contigo yo quiero regresar, que la vida es minutos nada más Esta cierta esperanza de los dos no puede morir Lejos de tu amor yo vivo y tengo que vivir Callado Encerrado en el olvido y siempre resignado Esperamos añadir motivos para volver al pasado Es difícil soportar la pena de vivir Si Siempre Ella ya me dejó sin compasión Ella ya terminó con nuestro amor Acaso fue mi pobreza ya la culpable Culpable fue su ambición y su traición Nunca piensen que yo perdonaré Nunca digan que yo la abandoné El día se fue con otro por el dinero Yo pobre con mi amor solo me quedo El día se fue con otro por el dinero Yo pobre con mi amor solo me quedo Acaso el amor se hizo para los ricos Los pobres también tenemos un corazón Déjenme, déjenme que no puedo Llorar, llorar por esa mujer Déjenme, déjenme que no puedo Llorar, llorar por esa mujer Siempre Siempre Voy Llorar, llorar por esa mujer ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué me traicionaste? Sabiendo que te quería, sabiendo que yo te amaba Que no sabes cuánto he sufrido, que no sabes cuánto he llorado Y no sabes cuánto he sufrido, que no sabes cuánto he llorado Pero en esta vida todo se para y llorarás arrepentida Llorarás, llorarás, arrepentida llorarás Llorarás, llorarás, arrepentida llorarás Que un día, junto a mi tumba, de los días tú llorarás Que un día, junto a mi tumba, de los días tú llorarás Llorarás, llorarás, arrepentida llorarás Siempre, corri! Llorarás, llorarás, arrepentida llorarás No voy a llorar, si es que tú me dejas, si es que tú te alejas, me quieres dejar, no te des hogar, si eso es lo que esperas, pues aunque te quiera, no debo llorar. No voy a llorar, si es que tú me dejas, si es que tú te alejas, me quieres dejar, no te des hogar, si eso es lo que esperas, pues aunque te quiera, no debo llorar. Por ti, no debo llorar, por ti, no debo sufrir. Por ti, no quiero llorar, por ti, no voy a sufrir. Porque estoy cansado de tus desengaños, cuando tú te vayas, por favor, ya no regreses. Porque estoy cansado de tus desengaños, cuando tú te vayas, por favor, ya no regreses. ¡Siempre, goli! ¡Siempre, goli! ¡Siempre, goli! Tú me dejaste cuando más te quería y me juraste que nunca me olvidarías Pero sufrirás porque me extrañarás, te arrepentirás y tú la pagarás Nunca pensé que tú me traicionabas, no valoraste el amor que te entregaba Pero llorarás, yo sé que llorarás, me recordarás, jamás me olvidarás Olvidame si tú ya no me quieres, olvidame si tú ya no me amas Pero como yo ya nadie te amará, verdadero amor jamás encontrarás Nunca pensé que tú me traicionabas, no valoraste el amor que te entregaba Pero llorarás, yo sé que llorarás, me recordarás, jamás me olvidarás Siempre llores Conocí una linda muchacha, me enamoré de su hermosura Como quisiera decirle que al mirarla me pongo a soñar Conocí una linda muchacha, me enamoré de su hermosura Como quisiera decirle que al mirarla me pongo a soñar Conocí una linda me pongo a soñar Yo sé que lloró, me enamoré de su hermosura Conocí a una linda muchacha, me enamoré de su hermosura Como quisiera decirle, que al mirarla me pongo a soñar Es ella tan linda, quiero su amor, quiero su amor, quiero ya Es ella tan linda, quiero su amor, quiero su amor, quiero ya Es ella tan linda Quiero su amor, quiero su amor, quiero ya Es ella tan linda Quiero su amor, quiero su amor, quiero ya Quiero su amor